La profesionalidad, el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, la dignidad, la integridad, el respeto y la consideración, la innovación, la capacidad, todos estos valores son la seña de identidad de esta universidad, cuya vocación de servicio a la sociedad es inherente a su proyecto educativo y que forman parte de su cultura institucional, contribuyendo de este modo a que el mundo sea un lugar mejor. Nuestra función como universidad no es recibir alumnos excelentes, es recibir alumnos que podamos hacer excelentes. Se trata de formar personas honestas, que odien la corrupción, personas veraces, que rechacen totalmente la mentira, la exageración o el amarillismo, que se acostumbren a pensar que la riqueza que la sociedad les ha dado a través de 4, 5, 6 años de formación no es algo que hayan de administrar con un egoísmo individualista, sino que son riquezas que han de poner al servicio de la sociedad en la que viven.